¡Experto, camarote! ¡Experto! ¡Otro gran día en Akaristán! Uy, acabo de escupir... He que acabo de escupir en el teclado Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Minimu Y si no lo sabíais ya por el canal y por todo, bienvenido ¡Vamos! Que tengo ganas yo de trabajar hoy Eh... Pues está todo muy bien Tenemos dos contrabandistas Tengo entendido que ya estamos a punto de acabar el juego Aunque algunos de vosotros me habéis dicho que no Pero bueno, no sé ¡Hola tías! A ver tu cara... Algo me dice que no vas Por favor, déjame entrar Uy, es que si ya me... Tío, es que si ya empiezas así No me hace gracia Eh, aquí Es un error, ¿vale? Puede ser que sea un error Pero, chicos, es que ya con el error A ver Que a veces se ve Me he dado cuenta que no me ha vuelto a salir No me ha vuelto a salir nada más en la... En la... En la carrocería, ¿sabéis? De... Vale Un momentito Perfecto Un momentito A ver... A ver... A veces... A ver... Eh... Ventanillas... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¡Joder! Regresa el fortalezo y recibe unos órdenes Bueno, que se espere Estoy aquí con una persona A ver... Esto... Esto... Un gradduck Es que... Es que no... No... Vamos a ver... Mmm... Tipo de vehículo o no... He pesado el coche... 660... Es que esto no es un gradduck... Luego... De albarak... Albarak... Vamos a echar un vistazo... Albarak... Sí... Esto... Sí... Esto... No... ¿Veis? Y esto... Sí... Pero este hombre ya me ha intentado hacer la 13-14 No... La verdad es que no... Vale... Pues... Por normas de acceso... Compara el reglamento de entrada de los documentos de conducta y el estado del vehículo De entrada válido... El motivo de entrada... Asilo... No... Este... Este no... Ah... Vale... Asilo... Pero no coincide... Pues bueno, chicos... Esto por aquí... Eh... La inspección ha finalizado... Venga... Te quedas... Lo siento... Me voy... Venga... Bueno... Quiero saber... Si me dan... Buenos días... A mí me gusta... Limpio... A ver que me comentan... Camarada... Dirígete urgentemente al campo de trabajo y preséntate al sargento Borco... Sospechamos que nuestras líneas pueden estar intervenidas... Por lo que solo pueden enterarte de todo el asunto cuando llegues allí... Será mejor... ¿Que lleves tu arma? Decía... ¿Que lleves tu arma? Ir al campo de trabajo... Pues nada... Ahí te queda, Antonio... Eh... ¡Ay! Pues espérate... Porque... Claro... A ver... Ah, no... Claro... Uy... Le cerró la puerta... ¿Que iba a decir? Pues me llevo la droga ya que... Que encantado... ¿Sabéis? Antonio... Dos... ¿Qué tal? Bueno... Pues nada... Pues nos vamos a ir con el furgón, ¿no? Y nos vamos para el campo de trabajo... Perfecto... A ver... Decía que hay que ir urgentísimo... Pues no sé si ir con sirenas... Bueno... Antes de nada, chicos... Quería daros la... No creo que lo voy a enseñar... Quería daros las gracias por el apoyo que ha recibido esta serie... O sea... Me habéis hecho que... Me habéis hecho volver... Al... Al 2017 cuando empecé en YouTube... De... De grabar con energía... Con ganas... Con ilusión... Y... Quería daros las gracias... Eh... Gracias a esto... Al apoyo que ha recibido esta serie... Eh... Seguramente traiga juegos de este mismo estilo... Eh... Como por ejemplo el Poli Simulator... Que... Que sí que es verdad que lo dejé... Lo empecé y lo dejé... Pero yo creo que ahora es un buen momento para volverlo a traer... Ahora que lo han actualizado... Y... Aunque sea pues que vosotros tengáis dos vídeos diarios... Que veo que a vosotros os gusta... Sí que es verdad que tengo que mirar un poquito lo que va siendo los horarios... Porque no sé si ponerlo a la una de la tarde... Hora española... Y luego a las 7... Pues el de siempre... El del GTA... ¿Sabes? Pero sí que es verdad que... Ay... Que hemos llegado aquí... Pero bueno... Ya me habéis entendido... Muchas gracias... Por escucharme... Se me ha hecho hasta corto el camino... Que vengo con sirenos... Que yo... Uy, 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 uy... ¿Qué tenéis aquí montado? ¿Qué tenéis aquí montado? Venga, fotito... Bueno, en principio he hecho una foto... Mi gente vendrá por mí... Vosotros ya... No te me relajas, ¿eh? Espérate, voy a sacar yo el arma también... Dime, ¿qué necesitas? A ver... Tenía que ponerme en contacto contigo... ¿De qué se trata? Camarada, por fin estás aquí... Anoche el propio Boris... Cayó en nuestras manos... Según nuestros informantes... Sus hombres quieren liberarlo... Y pueden ser vigil... Y pueden estar vigilando este lugar... Debemos sacar a este bastardo de aquí... Lo que queremos es que no sea un transporte ordinario... Así que iremos en este vehículo... La parte de atrás... Y nos cubrirá la retaguardia... Debemos estar preparados para todo... Uy, uy... ¡Perfecto! Yo os cubro... Akaristán, cigarette... Entonces yo tengo que disparar... Pero escúchame... El hombre que va ahí delante... Y yo voy a... Cubrir el transporte prisionero... ¡Ah! No me digas que no tengo armas... Munición para la ametralladora... Munición para la pistola... ¿Creéis que está ridícula la etapa de la engañada, mi gente? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que yo puedo moverme! Bueno... Sí... Yo creo que sí... Vale... Tengo para cubrirme... ¡Ay! Pero no me puedo agachar... ¡Joder! Nos persiguen... Dispararé... ¡Uy! 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 Vale... Yo creo... La clave es disparar al conductor... ¡Es que se me ha bloqueado! ¡Ay! ¡Que no tengo muy limpio! Mira, mira este... ¡Mira, mira este! ¡Mira, mira este! ¡Por favor! ¿Puedes dejar de... ¿Puedes conducir bien? ¡Gracias! ¡Uy! ¡Pero sí le estoy dando! Es que no sé ni cuánta bala tengo Resistencia del vehículo Pues no tiene mucha y se me han cargado las puertas ¿Puedo bajar? Ah, pues sí Bueno, puedo bajar Es que no, es que yo No me dispares, no me dispares Un momento, me estoy cargando Un momento Este coche no durará mucho Pero escúchame Que es tan muy difícil esto Yo me tengo que recuperar Voy a cargar todas las armas que pueda Claro, es que de esta Venga, a dormir, chaval Buah, le queda nada y menos al coche No No me lo puedo creer, tío Es que cuesta mucho Pues no te la mirar Ya no te la mirar, ¿o qué vas a buscar? ¡No te la mirar, chaval! No te la mirar, chaval No te la mirar, chaval ¿Qué? ¡Qué? No te la mirar, chaval Estoy callado Porque estoy concentrado ya Buah, que bien Es que no sé Buah, es que estamos Estamos jodidos Ni siquiera hemos llegado al bien Ya como tenemos ya la vida del coche Pero si es que le estoy dando Le estoy dando No, si es que vamos a morir Estamos, ahora vuelven a salir Mira, por ahí vienen Ya Pero es que le estoy dando Ya está Porque están yendo lento ¿Qué ha pasado? Salve el coche netamente Ven aquí Enfréntate a los rebeldes ¡Pero si no tengo armas! El prisionero que transportas Es crucial para nuestras operaciones En la región Libéralo si quieres mantener Tu miserable vida El prisionero que transportas Es crucial para nuestras operaciones ¿Qué hago? Vamos a hacer una cosa Vamos a decir Estoy de acuerdo Sí, bueno Aunque me he cargado toda tu tripulación Pero bueno Que no pasa nada Que lo que te hago por aquí Te lo hago por otro lado Tras recuperar la libertad Se abalanza sobre ti Con sus puños Los rebeldes se esfuerzan Para arrastrar El frutido gaste Y se aleja de la escena Tumbados en el inconsciente En el asfalto Oyes el familiar sonido De la escena de la policía A lo lejos ¡Vamos! ¡Sí, señor! Ahora Ya lo veréis Bueno, a lo que iba, ¿no? O sea Esto Hay que trabajar Venga, siguiente No tengo Es que no tengo balas No tengo de nada Uy, disculpa Bájame la ventanilla Muy buenas, caballero A ver, ¿dónde vienes? Uy, espérate el mapa Esto está perfecto 13 de mayo Uy Muy justito, ¿eh? Arsland Kakir Arsland Kakir Arsland Kakir Eh, de visita Vale Marela Vale 1580 Vamos a comprobar esto Pero bueno Eh, peso del vehículo Vale, vamos a hacer una cosa Ay, espérate EPS EPS 52 45 W Vale Que quiero saber Siempre No tiene parachoques Este no tiene parachoques, ¿eh? Y tiene las ventanillas rotas A ver A ver, para empezar, chaval Quiero que sepas Que no tengo nada en contra tuyo ¿Vale? Pero Aparte Dos barriles De pepino Me voy a acercar más A las ruedas Porque Que es raro, ¿no? ¿No? No, no O sea, no veo No veo nada Lo único Lo único Lo único que, claro Dice De Akaristán ¿Este dónde viene? De Albarak Vamos a comprobar un momento El pasaporte ¿Vale? Esto está bien Y esto también Vale Marila Es que ya Por el peso Ya no entra Sello Número de registro Correcto Tipo de vehículo Lista de cara Correcto Foto correcto Foto correcto ¿No? Sí Número de pasaporte Coincide Vale Ah, bueno Claro, es verdad A ver Ventanilla Espérate Ventanilla Rota Falta de parachoque Falta Falta espejo Otra ventanilla Rota Vale Pues Caballero No puede pasar ¡Hala! Ahí te quedas Chavalote No Pues lo siento Venga Arreando No, qué gerundia No sé si lo he hecho bien En principio Lo he hecho bien 160 ¿Qué es lo que me ha faltado? Normas de acceso ¿No? Vale Venga Buenos días Buenos días Buenos días Uno de los proyectiles Sí, sí Si tú Otea Ah, vale Cadir Maluf Cadir Maluf Cadir Maluf Cadir Maluf Perfecto Unazo R8 95 Asilo Vale Pero es que hay cosas que no 4300 Uy, 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 uy El peso Peso del vehículo Caballero Hombre Bow 2023 Bow 2023 Perfecto Bueno Que sepas caballero Que te voy a registrar Lo que no está escrito ¿Vale? Simplemente que lo sepas Ya O sea No te voy a dejar entrar Madre mía Lo que tiene aquí el hombre Uno Dos Tres Pepe 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 Madre Hilo Que sí 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 Yo Es que tengo que hacer cálculos ¿Sabes? Porque no me cuadran Algunas cosas Bananas Bananas ¿Me he dejado algo? Ay, sí Me he dejado este Vale Pues vamos a echar un vistazo A ver De cemento Diez De jabón Tres Barril de gasolina Uno Saco de café Cinco Caja de plátanos Dos Vale Todo esto lo tiene bien Entonces Vamos a echar un vistazo Por aquí Quiero ir rápido ¿Sabes? Porque quiero que las cosas Estas sean Lo más rápido posible Perfecto Vale Copi Nada Venga Súbelo todo otra vez Porque es un fenómeno Venga Perfecto Le cerramos la de esto A ver Faros no Pero Retrovisor Sí que tiene Nada Todo eso está bien Muy bien caballero A ver Como te se lo digo El pasaporte Porque usted viene de Albarac ¿No? Por asilo Y eso Lo único Lo único Es por el peso Del vehículo Peso máximo 190 Así que caballero No le puedo dejar pasar Por el peso Del vehículo Bueno Lo siento La próxima vez Sabiendo que tenemos Una báscula aquí Que dudo que le hayan puesto nueva Pues A ver chicos Por ahora no tenemos Uy este No tiene ni parachoques Vale este no tiene parachoques Hay que ir con mucho cuidado ¿Qué me ha pasado? Ah Vale A ver caballero Vale Estupendo 9 de junio Perfecto 47 Lima 8 87 Yankee Ray Perfecto Isaac Demit Isaac Demit Isaac Demit Perfecto Vamos a comprobar la matrícula No tiene por aquí Yad 59 72 Cuatro Perfecto Tiene una rueda pinchada Me da una cosa Cuando está todo Tan bien Escúchame De verdad Que no tiene nada Es que no tienes nada Tío Uy Lo siento Bueno Pues ya que estás No, no, no O sea No tiene nada Me pone de los nervios Esas cosas Porque claro Dice Un miembro Vehículo Ventanillas rotas Acaristán ¿Este dónde es? Albarak Uy Espérate Que esto ya lo tenía que saber Este coincide Perfectamente Y este Perfecto Este Perfecto Bueno A ver Peso máximo Vale Caballero Yo no sé cuánto pesa usted Vuelve al vehículo Vamos a volver a hacerlo 1290 Vale Perfecto Pero este coche ¿Por qué pesa tanto? Le mira al capó Es que hay veces que dicen No contrabando Y solo llevan una cosa Nada Este está bien A ver Todo está en orden Lo único Lo único No Lo único nada Simplemente está bien Viene de turismo Permiso de entrada Yo diría que está bien Este hombre Está bien Fíjate cómo son las cosas Que pienso que la he liado Ay No le he marcado La rueda Normas de acceso ¿Pero qué pasa? Que me sigue saliendo Madre mía Documentación Por favor Aquí están los documentos Muchas gracias A ver Perfecto Parece un mono Andrei Umitenko Umitenko Andrei Umitenko Andrei Umitenko Vale Esto Está todo bien 19 de junio 3 de junio Esto está Perfecto Carta de ciudadanía Porque este hombre Es de Akaristán Vale Una zam 72 Esto es una zam 72 L Y Y 89 86 86 Ay Caballero Bájese del vehículo Por favor Venga Pero bueno Y esto Mira, mira, mira Mira, mira A ver Caballero Le voy a detener Le voy a detener ya Por si algún caso Uy, si tenía un No me acordaba Relájate Tengo un plan Para escapar Otro Ay Eh Ay, me había parecido Ver Me da una rueda Cuando ya no ponen Vale La rueda No Aquí nada Bajamos Ahí tienen Es que como hay veces Que no me sale Esto No, no Está claro Que aquí no tiene Vale A ver ¿Cómo lo hago yo esto? Era con Ah, pero se me rompió Bueno, lo haré con esto Se me va a romper Se me ha roto Bueno, no sé si No es esto Ah, ahí está Solo uno Pero si ahí se veía un montón Vale Pues nada Copi Venga Límpiame la zona Por favor Venga Maravilloso Inspección Ah, finalizada ¿Qué más? ¿Falta uno más? ¿Pero dónde estaba el otro? Neumático trasero derecho Ostras, pero no me salía nada de eso Bueno, y este es el último, ¿no? Que uno ya está cansado de trabajar Que tiene un tiroteo Vamos, lo normal En la frontera Ay, me sabía que se iba a salir 3065 Venga Ahora mismo Venga, nos falta un contrabandito Para el 1 de junio 46 de Frankarpluta Frankarpluta ¡Ay! Frankarpluta Pues tú no has salido en otro vídeo Frankarpluta ¿Quieres ganar dinero? Me encantaría comprarte algo Te escucho Papel higiénico ¿Quieres una coca? Es un placer hacer negocio No, no te flipes Que yo ahora te tengo que controlar esto OBL 18 50 J C Un Barila 4x4 Esto no es un Barila 4x4 Ya te lo digo yo Tipo de registro Vale El pasaporte Akaristán Quiero recordar Que Ah, no, no, no Porque era el otro Sí Este está bien Perfecto Vale A ver Dudo que me la líes Dudo que me la líes Mi madre Dos pravidelichotogrosco Como que no es necesario alargarlo O sea, es lo necesario que yo quiera A ver Barril de gasolina Dos Cocina de gas Tres Fertilizante Once Yo he contado siete Caja de medicamentos Tres Inodoro Uno Bueno Como lo he contado mal Chaval Un momentito Ah, pues a lo mejor Por lo mejor Sí que tenía razón ¿Eh? Un fertilizante Onte ¿No? Nada Este Este Dudo que sea Contrabandista Si no, ya me habrían salido Algunas Algunas cosas O algo ¡Compi! ¿Dónde está? Mira, ven ¿Qué hace? Está jugando Me gusta que juegue En el trabajo Que ahora os voy a mejorar La frontera Hombre Bueno, pues a este hombre No le vamos a dejar pasar Porque no puede ¿Vale? A ver Ventanillas Las tiene todas Faros Todos perfectos Sí Pero Caballero Es que ¿Sabes qué pasa? Que no Puedes Tipo de vehículo Es que no coincide Ah, y el número Espérate Y el peso Y el peso Y el peso Y el peso del vehículo Hombre Número de pasaporte Coincide Pues ya está Bueno, caballero Mmm Denegada Ya volverá Lo siento Se te ha hecho tarde Lo sé Vale Antes de finalizar Este episodio Lo que vamos A realizar Venga Que me den el dinero Va a ser un par de cositas ¿Cómo? Neumático trasero Pero si es que no me ha salido nada Pues ha quedado una buena tarde, ¿no? Vale Vamos a hacer lo siguiente Voy a llevar a los presos Tengo que ahorrar 700 dólares Entonces A ver Esto por aquí Que no van a ser 700 dólares Y os voy a decir Yo por qué Tú Venga Tú Venga Bueno, chavales Buenos días Pues ya es de noche Vamos para allá Vamos a guardar Las cosas de contrabando Vamos a llevar a esto A ver A ver, chavales Vosotros lo habéis visto Ah, porque lo he hecho al revés A ver, por Dios No puedo saltar Oh, de verdad Si es que parezco nuevo No, ya tengo un hacha Vale Esta parte Os la voy a cortar ¿Vale? O sea Vamos a dejar a esos hombres Voy a ir a buscar armas Y a... Y eso A ver Vale A ver Compi Te traigo dos 414 Casi Hemos cubierto Los gastos Ostras Tú Es que le he pegado un viaje Viniendo para aquí Vale A ver Hemos venido un momento A hablar con el señor Vladimir ¡Vadie! Venga, a ver Escúchame Balas Necesito 40 por lo menos Eh... Hostia Pues espérate Que te voy a comprar Un rifle de estos De balas De pistola También te voy a comprar Porque de esto Y una granadita ¡Ah! Y de esto Te voy a comprar Una de estas Y ya está Porque no me cabe nada más ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? Ah Estupendo Venga Si me he gastado 5.000 dólares En ti No va No va a estar contento Madre mía Cómo he dejado la puerta Vale Ya aquí estamos A ver ¿Qué pasa Manolo? A ver ¿Qué? Caro Pepe 186 Madre mía Pepe No me ha salido A cuenta De venir hasta aquí Jo Bueno estaba pensando Mientras iba a la frontera Digo bueno Es que el vídeo ya está O sea ya hemos hecho Todo lo que tenía que hacer Así que chicos Me voy a despedir Espero que os haya gustado Y ya sabéis Nos veremos en el siguiente episodio Con más y mejor Así que un saludo Ya está Siente vídeo ¡Adiós!